Ok compadre, vamos a enviarle a lo nuevo compadre Luis Claro que si vamos a complacerlos, vamos a enviarle las tacomas para ustedes Fierro, Fierro Siempre la plebada en manada se traslada Con los radios y los rifles en tacomas equipadas Con el perfil bajo no les gusta fachosear Somos el brazo armado siempre listos para accionar Patrullando Sinaloa las calles los ven pasar Van abriendo los caminos de un jefe allá en Culiacán Los chavalos son de acción, resuelven la situación Y son pura plebada que anden uno en la labor En tacomas los verán en toda la ciudad Alerta cuida la plaza de Culiacán capital Es gente equipada por ahí se escucha mentar Con el jefe que va al frente nada tiene que fallar Puros sinaloenses que no se echan para atrás Eso ya está comprobado no los pueden espantar Siempre precavidos cuando se oye el general Pura gente de arranque dispuestos para atacar Los chavalos son de acción, resuelven la situación Y son pura plebada que anden uno en la labor En tacomas los verán en toda la ciudad Alerta cuida la plaza de Culiacán capital Vamos a enviar grabaciones de Mayitos El piloto lo solicitan, compadre Luis Sale, para eso estamos, para complacerlos Y dice más o menos así pues ¡Échile! Fierro ¡Gracias! 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 Recuerdo cuando entré a la escuela de pilotos Que a dos, tres veces seguiditas me he caído allá en el mar Conocen bien mi nombre en los de inteligencia Pa' que me agarren el vuelo van a tener que levantar Cuando eran niños miraba mucho pa'l cielo Y yo en mis sueños sentía que las nubes podía tocar Siendo cargado arranco el monte de los cerros Cachete el suelo pa' que no me vea el radar ¡Estamos al cielo! Vamos a enviarle los corridos nuevos, inéditos también Esto es El Regreso Viejón Y dice Activen las caravanas Que ya regresó el señor Agradezco ese tiempo Mi gente supo aguantar A mí con mis respetos Aguanto la tempestad Hoy todo lo encuentro en orden Son rifados pa' chambiar Como es costumbre en chapitos No son buenos pa'l encierro Salieron imperativos No pueden estarse quietos O cumplen bien la condena O abren puertas con dinero Se reactivan las labores Pues ya regresó el señor C-14 siempre en uno Me ha ajustado el pecherón Activen las caravanas Chapito lo más salió No pasa nada Por los vallitos La lealtad y la confianza Pormigo se llevan bien Subimos aguantar para Encerrado y esta vez Damos gracias a San Judas Por ser libres otra vez Es nacido allá en la zona Buena herencia Buena herencia en la que trae En Culiacán van a verlo Por lomas del boulevard Como ha extrañado a su hermano León Sosepeda Guzmán Se reactivan las labores Pues ya regresó el señor Unos se encuentran contentos Otros con preocupación De almohada seguirá el cuerno Como dice el corrido ¿Cuál solicita para ahí? A ver, el 60 El 60, claro que sí Claro que sí, compadre Aquí lo traemos para todos ustedes El corrido del 60 Ahí le va, grabaciones de Mayitos Soy de un rancho cerquino La ciudad de Culiacán Hoy mi clave ya la escuchan mencionar Soy 60, permítanme presentarme Ocho chías, muchos me suelen llamar El barbón y el molacho al 100 están Están listos todo el tiempo pa' accionar Siempre firme, cuidando la no galera Cuidando plaza pa' que no entre cualquiera El corojo sabe muy bien de qué hablo Es por eso que no la rifamos diario Pa' que los trabajos se lleven a cabo Orgulloso del rancho Donde fui criado Y en presente es la tarde en que nos cayeron Ya rodeado y cercado estaba el pueblo Pero nos pelamos entre las veredas El 24 manejó la camioneta Y así fue como no nos agarraron Seguimos firmes para seguir chambeando Y no pasa nada A mis hijos yo los aprecio bastante Es mi sangre y yo no puedo fallarles Tengo pérdidas que son irreparables Hoy mi hermano no se encuentra con nosotros Ni mi padre pero sé que no estoy solo Desde arriba ellos nos cuidan a todos Alumnos fui de grandes en el equipo Agradezco y sigo firme como al principio Misma línea, mismo esfuerzo, más dinero Pero siempre sin olvidar de dónde vengo Con mis armas siempre con el tiro arriba Y a mi gente la trato como familia Traigo ganas de echarme unas heladas El día del pueblo voy a calar la banda Y con música que baile mi caballo Veinticuatro primo tú eres muy buen sallo Te daremos pa' delante y sin fallas Soy sesenta ocho chías para mi raza Sesenta ocho chías para mi raza Ok, enviamos de los temas románticos Que tenemos para todos ustedes Está que arde Has encontrado la manera de volverme loco, loco Tú te sabes la receta que despierta mis antojos Tienes ese cuerpo al que llaman envidiado Y solo con mirarlo calienta toda mi sangre Me mata tu mirada cuando nos vemos de frente Yo presumo ser muy hombre y tú me quitas lo valiente Cuando estoy a tu lado a veces siento derretirme Se me antojan tus labios y no sé cómo decirte Que me muero por besarte y aunque sé que ya lo sabes Y de eso te aprovechas, te atreves a provocarme Tres a jugar con fuego y claro que mi corazón está que arde El amor Simplemente El amor Me siento acorralado porque ya caí en tus redes Me tienes anonadado, mis latidos son más fuertes Tengo que cuidarme porque eres muy peligrosa Podrías asesinarme solo por ser tan hermosa Me embriaga tu belleza y me haces perder la cabeza En mi mente no hay censura imaginándote desnuda Me encierro en mi cuarto para hacer mis travesuras Mirando tu retrato a veces te dedico una Y me muero por tenerte aunque sé que ya lo sabes Y de eso te aprovechas, te atreves a provocarme Te gusta jugar con fuego y claro que mi corazón está que arde Te gusta jugar con fuego y claro que mi corazón está que arde ¡Qué bonito! ¡Ahí quedó! De los temas románticos vamos a seguir adelante con más temas y más música para todos ustedes Los mayitos en vivo Enviamos los críos inéditos que paren la catedral hasta Michoacán viejo De arriba tierra caliente Este bandido al que quiere tronar Junto a corriente acostumbra remar Ya ni lo intenten Se ven corrientes Quiten el dedo que pusieron donde no debe de estar Y las sorpresas son sin avisar Llegaron verdes entre el matorral Sumaron uno Y duele mucho Varios melones se llevaron de purita calidad Me tambalearon con la catedral Pero hay capillas buenas pa' chambear No son milagros Es buena mano Ya que obra mal conmigo Pobrecito póngase a rezar Y no pasa ¡Nada! ¡Puro vallito! La gente sigue puesta a laborar Y yo con ellos voy hasta el final Firme los lalas Son de palabras Firme la gente con la yugo empresa Puro Michoacán Desde la UBA organizo el plan Como ave fénix voy a regresar Las grandes ligas No me intimidan De subir y bajar Y trabajando esto le puede pasar No di mi nombre ni lo voy a dar Pero trabajo como Walter White Saquen las cuentas Chequen la prensa Este bandido no es de amor Ese es un hombre de verdad Hasta la UBA viejo Nos solicitan corridos por ahí Grabaciones pasadas compadre Vamos a desempolvarlas A recordarlas de esta manera Esto es La Tarea compadre Así suena Es herencia de familia Trabajo y nunca arrancarse Hay que usar la inteligencia Para salir adelante Casar es el apellido Y así comienzo a cantarles Se escucha pasar la lista Y está en el nombre de Jorge El mochón caliente brinca Y dice presente al profe Aquí traigo la tarea Los arrancones de carros Los arrancones de carros Lo que le gusta en verdad Con motores arreglados Varios ha dejado atrás No es que sea presumido Pues de perder y ganar Y vámonos para el hormicario viejo No pasa nada Por todos es muy sabido Que de apodo llevo coqui Su padre le puso gallo De chico le vio espolones No se equivoco No se equivoco Mi amigo Pues se ha formado un gran hombre La gente que anda a su lado Le ha sabido responder Como recuerdo a mi padre A mi amigo Edgar también Al quien estoy con mi hermano Que lleva por nombre a ver Y tu lado es licenciado Amigo de los amigos A varias gente le consta Lo que cante en el corrido Voy a mandar un saludo Para toditos mis primos Vamos al 100 Vengo recio Voy pa' arriba No me espantan las subidas Me gustó la adrenalina El refuego me atraía Mis inicios Fueron en Caborca Siempre firme Con toda la bola Paso a paso Gané el puesto Secretario En el puerto Les gustaba Lo que hacía A la gente De allá arriba Todo esfuerzo Tiene recompensa Es por eso Alcancé mi meta Al cienazo Todo marcha Pero un día La de malas La revuelta Reventaba Oficina En que me hallaba Venían güeros También los del ancla Junto al peor Ese día me agarraba Y no pasa Nada Puro galleto Trago amargo Para el hombre Cuando arreja Se le pone Pero adentro Del presidio Amistades Nuevas Y son Al cienguito El indio y pingüino Siempre en uno Con el chaparrito Cero dos Gruñón Al tiro Da la mano Al amigo Sigo firme En lo dicho Seguiremos Seguiremos En lo mismo La bagaje Siempre en uno Y viene al tiro Ya la quema Nos importa Poquito Cuento el tiempo Y los días Esperando Mi salida Y regreso A las calles Pa' de nuevo Enfilarme A las tropas De un señorón Y seguir De nuevo En la labor Y enviamos Enviamos una de las grabaciones Grabaciones anteriores De Mayitos Ustedes la recuerdan Y si no se la presentamos De esta manera Intentaré En mi mente Estás Como un huracán Que está destruyendo Mis sentimientos Desastre total En mi corazón Por no decirme Lo que estás sintiendo Sé que para ti Soy alguien especial Y no quieres hablar Tú sientes lo que siento Ganas de besar A esa persona ideal No sé lo que te está deteniendo Eres tan mujer El cuento de Romeo y Julieta Para ver si hay manera De que tú También te mueras Por mí Me voy a vestir De tu superhéroe Te llevaré al cielo Que volar no se puede Y te cantaré Canciones de amor Canciones de amor A ver si logro con eso Tenerte Intentaré El amor El amor Simplemente El amor Eres tan mujer Eres tan mujer Que te haces Enrogar Voy a intentar Te quiero conquistar Voy a intentar Probarte un beso Para ver Si tengo suerte Y con eso Logro Que te enamores De mi Sé que tú Eres la bella Y yo la bestia Pero así De igual manera Me convertiré En un príncipe Por ti Me voy a vestir De tu superhéroe Te llevaré al cielo Que volar no se puede Y te cantaré Canciones de amor A ver si logro con eso Tenerte Intentaré Vamos a enviar los temas nuevos Para todos ustedes Se los presentamos De esta manera Para toda la bola De parranderos Igual que nosotros Compadre Luis Claro que sí Vamos a complacerle Vamos a enviarle Mi vida Mi vida al mil ¡Échile plebe! Voy a avanzar Pasando pa' arriba, y no quito los pies de la tierra Le batallé en el camino, pero sigo firme a mi destino Tengo muchas cualidades, y una de ellas es ser responsable Y a todo lo que me mande, crean que no voy a defraudarles Me gusta destapar cuartito, también me gusta la setentiza Me gusta que truene la bandita, porque no también las guitarritas Claro que pa' eso trabajo, el dinero es pa' gastarlo y no pa' guardarlo Porque a ti te llega el día, solo dejas pecho a la familia Hoy quiero tomar, quiero disfrutar, con mis amigos la quiero pasar Que vengan damas, acompañar, quiero que nadie se vaya a rajar Porque así, vivo mi vida al mil Y no pasa nada No le veo caso a mi apodo, ya me han mencionado en muchos otros Mando un saludo a mi padre, un hombre que de verdad valoro Él solo me dio un consejo, en esta vida hay que ser de hecho Y ese consejo es valioso, para ser un hombre poderoso Disfruto de muchos placeres, de autos también de mujeres Viajo por tierra y por aire, disfrutando de todos los viajes Viajo para el otro lado, en Las Vegas muy bien me la paso Los Ángeles, California, donde más disfruto de los atros Hoy quiero tomar, quiero disfrutar, con mis amigos la quiero pasar Que vengan damas, acompañar, no quiero que nadie se vaya a rajar Porque así, vivo mi vida al mil Enviamos de los corridos Por acá, no propios, pero que solicitan Y con mucho gusto complacemos Esto es, platicando con mis plebes Hoy me puse a platicar con mis muchachos Recordando aquellos años que no había para comer Les decía que los lujos tienen precio Que vivo la vida recio y un día la voy a perder Todo el tiempo me ha gustado ser realista Y en las calles ya se corre la noticia Que me quieren aprender Estapando una botella de bucada Y una bolsa de lavada se dispuso a continuar Hoy en día carga mucha gente armada Pendiente en el beta alfa son las órdenes que dan Siempre firme con el señor ingeniero Todo el mundo se dirige con rescato Pues se lo supo ganar Cuántas hazañas vividas Cuántas misiones cumplidas Imponiendo el reglamento del sombrero Su compadre el doble X También le brinda su aprecio Siempre al tiro con el jefe No se diga con el veinte Así mismo con todos sus compañeros Saludos al J.C. Al igual para el camello Y no pasa nada Nada Todo el estado ha renunciado a las patrullas de civil Y con cachucha sigue cuidando las calles Unas cachas se miran en su cintura Que ya he hecho de las suyas para que entrar en detalles Están muy agradecidos con el jefe Y se trae una bandera y voy de frente Yo jamás sé de fallar Los muchachos escuchaban a su padre Un consejo quiero darles Quiero que nunca lo olviden En la vida vendrán oportunidades Pueden llegar a ser alguien siempre y cuando sean humildes De repente puede que el viejo les falte Mis pistas las apuntan hacia adelante Ustedes saben si me siguen Bendiciones a mi madre Mis hermanos también saben que en las buenas y en las malas aquí estoy Saben que yo soy el mismo Así llegué en un convoy Ahora paso a retirarme Saludos para no gales Soy el tumbo y ando al cien con el señor Deslapando una botella con el Freddy festejo Bailar un buen caballo es mi joven Esta vida se tratan a las mujeres De que soy enamorado Eso nadie me lo quita Se agarra muy bien las riendas Una cintura, una plebita Los consejos de mi padre están presentes todavía Y aunque se encuentre encerrado La fe no tengo perdida La fe no tengo perdida De mirar en libertad Disfrutando de la vida Será aquí la familia Aquí todos son iguales De donde vengo no se olvida Mi padre me lo ha enseñado Como montale a la silla Ya que agarre paso el cuaco Al ritmo de una bandita De oro y pisteada a la silla No utilizo la violencia Pa' perfeccionar la bestia Lo hago con delicadeza Pa' recibir recompensas Hacer lo mismo con las hembras Se tratará todas ellas Reciben lo que cosechas Saludos para mis primos Sabenlos Se estimo mucho Y por eso somos unidos No me fallan ni les fallo Todos somos de a caballo Pa' baraca, buenos años También pa' pelea de gallos Soy nacido por los cueros Me vine pa' Sinaloa Donde tuina la tambora Saludos pa' mi ranchito Y pa' toda la flebada Culeca siempre en mi casa Estoy así con la raza De temperamento frío Por los golpes de la vida Pero hay un ángel que me cuida Es mi madre y desde el cielo Sé que no somos eternos Aún le duele su partida Junto a ti estaré algún día Somos ya caballo viejo Y somos los mayitos Enviamos un corredito por acá Que solicitan Y lo complacemos compadre Y dice de la siguiente manera Camino, corro y troteo Así voy dejando huella Mi pintura no se borra No es corriente mi existencia Le pregunté al portesuelo Y al arroyo que lo baña Me dijeron que mi padre Huele una sola palabra Con el expediente en mano Puedo dar explicaciones Porque el color de mi piel Se respeta entre los hombres Las curvas ya no me comen El camino lo fui haciendo Es metigraba y arena Porque es que hasta gondolero Me subí hasta el escenario Pero no me siento artista Me espalda mi trabajo Y los que me dieron vida Este retrato protejo De la imagen de mi padre Dora fue la compañera De Gonzalo para criarme Y no pasa nada bien Puro país Hermano te fuiste luego Dejándome buena escuela La verdad tuve de grado El mentiroso reprueba Hago muy bien la tarea Me la diaron los ciclones En honor a mi apellido Me aguante como los hombres La escalera real yo traigo Soy aficionado al tocar Mi corazón son mis hijos La suerte me da su sombra Por ahí vienen mis garritos Con remolques empotrados De regreso ya no pesan Hay puro papel guardado Si no aguantan la carrilla Nomás no sean tan llevados Que quieran felicitarme Los espero en mis cumpleaños Bienvenidos mis amigos Mi amistad yo les comparto Soy güero porque mis viejos De ese color me pintaron Soy güero porque mis viejos De ese color me pintaron ¡Ay, quedó! Cuál adiós Donde ni siquiera hubo afeto Para dios Respeto y menos amor Solo soy la cuerda donde secas Tus sueños mojados al calor del pecado Por eso cuando no De la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Y al despertar Y al despertar Hace tiempo que te fuiste Hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas llorada Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en ti Y al despertar solamente serás La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Hace tiempo que tú ya no vives en ti Hace tiempo que tú ya no vives en ti dijo el general, lo publican en la prensa, le pegamos un gran golpe al cartel de Sinaloa y el número 50, y con el otros colegas, un medio se empuñó fuerte, con coraje y con tristeza, una voz escuchó clara, un mando y medio quebrada, que el apoyo ya no vaya, que se enfrenta retirada, que cuide de tu familia, que nos vemos algún día, fueron palabras exactas de un hombre que no se raja, que murió con sangre fría, eras como mi familia, demostró lo que sabía, lo que aprendes no se olvida, dos días sin decir palabras, la mirada cabizbaja, el comandante la tenía, un hermano se le iba. Lograron el objetivo, que olvidan un detallito, quedan cientos de soldados, que están al orden del bravo y su compadre el chaparrito, pónganse trucha guachitos, ya que torearon al bravo, la emboscada está en la lista, quiero toparlo de frente, pa' que vean lo que se siente, el no tener ni una salida, tener que pelear sus vidas. Solo el recuerdo me queda, de hazañas nunca contadas, esas se quedan conmigo, de aquí te recuerdo amigo, fuiste caballo de batalla, con el rifle no fallabas, de bravo para cincuenta, del cincuenta para todos, quiero que aprendan de esto, que respalden bien al viejo, y morir siempre en la raya, la compañía no se acaba. Ok compadre, enviándome a los temas románticos, grabaciones de Mayitos, mejor, mejor me voy compadre, ¡epa! ¡El amor! ¡Eh! Muchas veces te advertí, que cambiara esa actitud, tú movías la cabeza, te reías de mí, pero hoy ya decidí, alejarme de tu lado, aunque te quiera bastante, ya no puedo soportarlo, mejor me voy, sin decirte nada, se acabó este tonto, que todo te aguantaba, mejor me voy, a buscar otro beso, el cariño y el amor, que tú no me brindabas, espero que un día cambies, y te acuerdes tú de mí, y que un día, mi amor, tú seas muy feliz. El amor, simplemente, el amor. Mejor me voy, sin decirte nada, se acabó este tonto, que todo te aguantaba, mejor me voy, a buscar otro beso, el cariño y el amor, que tú no me brindabas, espero que un día cambies, y te acuerdes tú de mí, y que un día, mi amor, seas muy feliz.